Hola mis queridos amigos, bienvenidos a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Nuestra compañera y amiga Maripaz García González, es una extraordinaria pintora gaditana, me pregunta cómo reparo yo una pequeña rajita que pudiera ver en un lienzo. Pues esto es un, esto es un bocetillo en principio de una primera mancha y tiene una rajita. Fijaros, está aquí. Y bueno, vamos a ver si soy capaz de explicar cómo se arregla esto. Intro y empezamos. Bueno mis queridos amigos, pues aquí estamos otra vez. Ya hemos visto que hay aquí una raja que no es muy grande, pero bueno, es una raja y esto hay que repararlo porque es una pena que en un cuadro terminado o en algo que estemos utilizándolo, en algún lienzo que por algún accidente se nos haya caído, se haya dado un golpe, sencillamente se haya apoyado mal sobre algo y se haya roto. Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de explicarle a Maripaz y a todos los que nos están escuchando cómo arreglaría esto. Yo utilizaría, pues un poco de lino, de lino de lino de buena calidad, donde vamos a cortar un trozo que ahora vais a ver. Una tijera de corte, esta es de las llamadas quirúrgicas, porque en algunas ocasiones son cortes pequeñitos y a mí me gusta tener algo, pero vamos a sepultorizar cualquier tijera de las que tengamos en casa para coser y este tipo de cosas. Un poco de cola blanca, oído. En esta ocasión voy a utilizar cola blanca. La cola blanca es difícil de retirar, con lo que si hay que hacer alguna vez algún tipo de reparación hay que tener mucho cuidado con ella. Normalmente, bueno, pues se puede utilizar cola de conejo, se puede utilizar algún tipo de pegamento, bueno, pues que sea reversible. Es una cola normal de la que utilizas, se utiliza de carpintero, que sirve para pegar madera, pero que va fenomenal para pegar este tipo de telas. Esto es bien. Bueno, pues hemos cortado un trocito de un poco de lino crudo y puro que tengo en casa. Normalmente debemos utilizar un lino que sea, pues digamos, de inferior gramaje o que sea bastante suave, mucho más que el que vamos a, sobre el que vamos a pegar, para evitar que la propia acción del pegamento, tire, bueno, pues tire de alguna manera de los márgenes del soporte que queremos arreglar y que se vean arrugas o que se vean algún tipo de grumos o de arrugas que, bueno, 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 que afeen el resultado, ¿ves? Y como veis, estamos sacando las fibras que componen el tejido de los márgenes del trozo que hemos cortado. Siempre, bueno, en este caso que es una grieta pequeñita o una raja pequeña, pues como un par de centímetros por arriba y por abajo para que, bueno, quede suficientemente bien pegado el parche que le estamos poniendo, porque en realidad esto es un parche como el que se pone a la rueda de una bicicleta o de un coche. Bueno, pues como veis, quitamos una a una las fibras, cogiendo siempre la última que va quedando. Si no, formamos un lío tremendo a la hora de, pues retirar las fibras. Veis que me va quedando una superficie, en este caso, rectangular perfecta, ¿eh? El tejido es suficientemente recto y me queda bastante bien para, una vez que terminemos, vamos a dar cola sobre la raja, sobre, comprobamos que vaya bien. Volvemos a comprobar otra vez, quiero estar seguro, antes de proceder a su pegado. Si podéis comprobar que la fibra sobre la que le vamos a pegar el parche es más gruesa, tiene más gramaje que el que vamos a usar como parche. Bueno, esto es sencillamente para que no haga fuerza sobre el tejido sobre el que vamos a proceder. Estamos dando esa cola blanca o cola de carpintero. La esparcimos con un pincel. Utilizo pinceles ya viejos con bastante recorrido, para que no se me estropeen, porque la cola se queda normalmente entre las fibras del pincel y, bueno, pues se lo suele cargar o lo suele estropear. Ahora, una vez que tengamos la cola suficientemente puesta, colocada sobre el, sobre la grieta, bueno, pues con muchísimo cuidado, pues pasamos el parche a la altura de la grieta. Vemos, se puede apreciar un poco que queda en el centro. Y ahora volvemos a a esparcir, a dar la cola blanca encima del parche que hemos colocado. Si alguna fibra de las sobrantes que están arriba, o, bueno, mejor dicho, los extremos, sufre algún tipo de, no sé, o sea, va para un lado o para otro, bueno, pues ya veréis que con la ayuda de la pinza, pues la suelo poner derecha. La cosa de dejar esas fibras en los extremos separadas es sencillamente para evitar los bordes. evitamos los bordes del, del parche y hacemos que no se aprecie después en el tejido. Y ahora estoy poniendo derecho, podré echar las hebras que se me han quedado un poco torcidas para que ejerzan correctamente su función. Es un proceso importante y fácil. Solamente tenemos que tener cierto cuidado. lo bueno de este tipo de cola es que tiende a desaparecer a la vista en el momento que seca. Lo estoy poniendo derecho y esto hace que ejerza cierta tirantés hacia un lado y hacia otro y conserva bueno, pues el estado de tensión del del lino base, del lino que hemos usado. Aquí lo que hago es con el cabo de de la pinza lo que estoy haciendo es apretando, ejerciendo cierta presión para que quede bien pecado. Y ahora le hemos dado la vuelta y nos encontramos con la grieta y utilizando un poco de pasta de modelar y una paleta una espátula pues poco a poco y dándole capas sucesivas le damos y evitamos que quede ese escalón que bueno, que de alguna forma nos diga que ahí hay un roto. Entonces haciendo esto pues desaparece porque ponemos al mismo nivel el tejido. con ayuda de los dedos procuro de suavizar los márgenes y que se note lo menos posible. Ahora retiro el exceso y bueno lo que habría es que esperar que que el secado que el secado sea ejerza su su poder sobre sobre el tejido. bueno pues ahí lo tenemos para que veáis cómo ha quedado yo estoy contento bueno Maripas gaditana bueno Maripas nuestra amiga Maripas vive en una ciudad que tiene más de 3.000 años de antigüedad fundada por tirios y fenicios y con importantes restos fenicios y romano formaba parte digamos era una de las ciudades más occidentales del imperio romano fundada según la leyenda por Hércules igual que Sevilla bueno Maripas espero que la explicación haya estado bien que esto es una reparación para andar por casa y que obras de interés artístico y antiguas y eso bueno podemos utilizar si bien los materiales que hemos usado son más o menos correctos pero el pegamento debe ser algún tipo de pegamento cola de conejo algo que sea irreversible y utilizar en vez de por ejemplo la la pasta de modelar que he utilizado puede utilizar pues sulfato de cal en fin en función de el aparejo que le hayan dado al lienzo que vamos a reparar bueno espero que os haya gustado se admiten sugerencias sin vuestra sugerencia al canal no es nada like y por favor suscripciones al canal que me da vida ¿eh? bueno un abrazo virtuales y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo vamos a hacer una imitación de mármol que nos ha pedido una amiga del canal un abrazo un abrazo virtuales un abrazo virtuales Gracias por ver el video.